Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chideonline chicos, vamos a continuar con DayZ y la supervivencia extrema chicos que tenemos que hacer constantemente para salir de esta puta mina de mierda que no nos quiere dejar salir vivos. No tengo espacio para absolutamente nada, estoy dejando una pica de piedra botada, pero me estoy llevando una pistola y todo el tema. Así que nada, vamos a ir. Vámonos acá. Entonces es raro, un poco raro porque como que no les hago daño pareciera. Quiero agarrar esto y comérmela con mi envenenada. Fíjense que tenía un creeper atrás. Hijo de la chingada, me tengo que ir, me tengo que ir porque cada vez salen más mierdas. Salta, corre por tu vida hijo de la puta. ¿Cómo estás esta, güey? ¿Verdad? Verga ¿Esta va es... no se... IRAQ, güey? ¿En serio? Como verga, por todos los putos lados se te acercan y te matan, bro. chinga tu madre wey impresionantemente loco esta mierda llevamos muchos episodios de este de este gameplay y sinceramente cada vez me asombro más de lo que encuentro o sea agarre una cama gracias a dios agarre una cama voy a poder hacer mi casa de nuevo porque me explotaron el suelo en un momento dije ya no no voy a lograr esta chingada voy a morir y ahí maldito puto pero recuperamos las cosas y nos estamos yendo así que si es que logramos llegar sanos y salvos está todo bien mi idea sería llegar sanos y salvos vamos a ver qué pasa no no quiero adelantar a nada porque ya sabemos qué es constantemente un una hazaña es volver a casa de noche sobre todo mira ese esqueleto es un esqueleto puto que brilla es un puto esqueleto que brilla 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 como las muere puto puto pero encima voy a echar para atrás tengo que hacerlo o sea tengo que hacer tengo que ser coherente tengo que ser coherente no puedo arriesgarme a morir brother ese tipo que onda brilla brilla brillaba brillaba tengo encantamientos No puedo creerlo Muérete No, y hay un tipo de estos que Esto realmente Me va a meter el agua porque en el agua es el único sitio Donde yo puedo tener ventaja El agua es el único Puto sitio que te va a salvar De ese imbécil Y miren como tengo la armadura Ya está desgastada Pero con esa armadura Hemos sacado Muchísimas cosas Y tengo esa intriga De donde verga están Esas ovejas Probablemente estén acá arriba Es como lo único que se me puede ocurrir De hecho ya aprendí parkour Cuando recién inicié la serie me acuerdo que dije que no tenía idea como saltar encima de un bloque Pero ya más o menos aprendí Creo que después de todo lo que hemos vivido Algo tuve que haber aprendido Y acá hay un spawner Si o si Si o si hay un spawner Eso es más que claro Fíjense que apareció otro Y otro Ya tengo 20 experiencias 16 de carne negra Y no hay un spawner? No 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 te lo creo No No te lo creo Es como que Me hace decir que no hay un spawner Un esqueleto Para atrás Ahí viene Pues mi casa está Mi casa está allá Pero aquí yo no sé si he venido La verdad Parece que sí No estoy tan seguro Sí Acá estaba el caballo Ese caballo Como 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 zombie Me acuerdo Tengo buena memoria No tengo tan mala memoria La verdad Pero por ejemplo Antes salía de noche Y salía con mucho miedo Porque no tenía nada Absolutamente nada Y era todo el tiempo Muerte Muerte Ahora Aunque sea Me puedo defender Ya puedo decir Que soy Tengo Una RPG G7 ¿Qué será eso? Y una GASTIR Ok Eso es como que Demasiado fuerte Claro Pero de no ser Balas Así que Yo supongo Supongo No estoy tan seguro Me estoy un poco Percido No me acuerdo Dónde está mi casa Carbón No sé si es de carbón O de casa No, es de casa Algo le iba a decir Ah Si Esas armas Si utilizan Si o si Recargas O sea Y seguramente No debe ser barato O fácil Hacer esas recargas Guau Nos dieron sandillas Nos dieron sandillas Fíjense Si nos dieron sandillas O sea Pero esto Si no ha crecido Fíjense Y esto Si No tengo espacio Así que voy a Esperar Voy a dejarlo ahí Y voy a dormir Porque Obviamente Quiero dormir Tengo que reconstruir Acá un poco Así que voy a cerrar Eso Pero voy a hacer Mi cuarto Un poco más Escondido De la verdad Porque Nuevamente Pasar por lo mismo No creo que sea Y ahí Ahí está mi cama Y mi hogar Entonces Supongamos Que eso va ahí Entonces aquí La verdad Que no voy a poner Nada por ahora Voy a dejar eso ahí Voy a sacar eso de ahí Y no sé Si tengo algo más No tengo nada más Entonces acá va a ir El oro Y tengo Quiero probar Algunas de esas Metralletas La verdad Esto no va ahí Esto sí Esto es nuevo Gas Tear Eso va ahí Y probablemente Algunas de esas armas Las quiero probar Así que no Las voy a dejar ahí Ok Entró Ah no Fíjense Está cerrado Está cerrado Pero el tipo Quiere entrar What the fuck What the fuck Ya y acá Es todo lo que es bloques Y todo lo que es Mierda Aparte Ok Así que Por lo menos Golden Shovel Interesante Una hacha Que no me sirve De nada Por ahora Esto sí Esto lo podría plantar Y acá no creció No Fíjense que aquí No creció Ahí está Ya bueno Ya con eso Damos De por sí Que no va a crecer Así que no Eso son Eso no Eso tampoco Eso ahí son Huesitos Y esto Yo lo traje Porque quería poner agua Si no me equivoco Lo voy a poner ahí Porque Quería poner agua Veamos si es que Bueno Esta yo no creo Esta La voy a guardar acá Como las cosas valiosas Que tengo Eso yo creo que va acá también Pero esta No No tengo balas Esas son de otra Springle Armor Y eso es una Una Usi O Muni O una Vamos a poner estilo Entonces voy a comer Carne mal Carne mala Eso lo vamos a sacar De ahí Porque Teníamos esta entrada Que era como Esta entrada Normal En realidad Estaba súper bien La entrada No sé por qué A lo mejor Tal vez Yo creo que Ese no va ahí Una cosa así Porque claro Estoy chocando Ahí arriba Y yo sé Que ahí arriba Iba un No sé No sé la verdad Eso no puede ir ahí Tampoco Entonces Es un poco raro Porque eso Porque eso Va así Ahí sí Pero igual Tengo que tapar Acá arriba Entonces Han crecido Sandías No me tenía Fe En serio No me tenía Fe Y han crecido Sandías Entonces Voy a dejar Wow Fíjense Otra sandía Lo voy a dejar Así No lo voy a tocar Porque Si han crecido Es porque Está bien plantado Y hemos logrado Por primera vez En nuestra Fucking vida Cosechar algo Y eso es Eso es Realmente Hermosísimo Chicos Me siento Feliz De haberlo logrado En serio Es nuestra Primera cosecha Esto me parece Extraño En serio Tengo 25 Que es bastante Es nuestra Primera cosecha Y Me pareció Un poco raro La verdad Que eso Queda así No debería Queda así Tengo 64 Lingotes De esto La verdad Que Han pasado Muchos Muchos Capítulos Y ya Me siento Como que Más fuerte Que la primera Vez Que empezamos A jugar Así que Nada Chicos Eso va a ser Por el día De hoy La verdad Que igual Todavía queda Mucho Por hacer Tenemos Lugares Que explorar Y Más cosas Y más retos Que lograr Por ahora Por fin Estamos Tomando Como Ya más Más fuerza En el área De que Ya tenemos Nuestro hogar Y tenemos Ciertos materiales Que ya nos hacen Más respetados Y duramos Un poco más En la batalla Si se dan cuenta Así que eso Ya los veo pronto Compartan el canal Déjenme like Comenten por el video Y eso chicos Ya saben que Si les encanta el canal Pueden Esparcirlo Comentarlo Y comentárselo A sus amigos A sus tíos A sus abuelos Así que eso Cuídense Gracias Gracias.